El cultivo de la caña de azúcar está presente en al menos 13 de los 14 departamentos del país. De acuerdo con datos de la Fundación del Azúcar, durante cada temporada este rubro genera empleo a más de 50 mil personas, representando una pieza clave en la vida económica del país. Esta es una época clave para el sector. El próximo 15 de noviembre iniciará de manera oficial la zafra 2022-2023, es decir, el periodo en el que se produce la caña en el campo y se elabora la azúcar. Estamos proyectando 7 millones 350 mil toneladas de caña a moler, 17 millones 64 mil 495 quintales de azúcar y 52 millones 185 millones de galones de melaza, con un rendimiento promedio de 232 libras por tonelada de caña y con un rendimiento de melaza de 7.10 galones por tonelada de caña. Pero para movilizar este producto es necesario del transporte pesado. Para ello, el Viceministerio de Transporte ha destinado horarios para que las rastras cañeras puedan transitar en las principales vías de El Salvador. El 35% de estos automotores deberán circular entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde y el 65% de las unidades restantes tendrán que hacerlo entre las 9 de la noche y 4 de la mañana. Al respecto, el director de transporte de carga, Rodolfo Valdés, advirtió que instalarán controles vehiculares para asesorarse del cumplimiento de esta normativa. Tratamos de poner operativos en ambos lados de la vía para evitar y restringir al transporte de carga y evitar que ingresen a San Salvador solamente en las horas permitidas. Lo mismo va a pasar con Zafra. Hay una resolución en la que les establece claramente cuáles son los días y las horas y las cantidades de vehículos que pueden entrar a San Salvador. Entonces, nuestra intención es poner más operativos. Las revisiones de las autoridades serán exhaustivas, dijo Valdés. El peso adecuado y el buen rasurado de la caña serán de los principales aspectos a tomar en cuenta en las inspecciones a las rastras. Hemos autorizado únicamente los vehículos que tienen la capacidad técnica y la capacidad mecánica para circular. Con ellos les hemos sido muy claros y les hemos dicho que vamos a poner controles vehiculares específicos. Se estima que aproximadamente 1.200 rastras transportarán la caña de azúcar a través de 13 de los 14 departamentos del país, con un margen de 300.000 viajes durante el periodo estipulado, que finaliza en mayo de 2023. Andrés Sandoval para TL2. Y es importante conocer cuáles serán las principales rutas que están habilitadas para el transporte de caña. Por ejemplo, aquí en San Salvador. Se podrá transitar en la carretera Acomalapa, sobre la Terminal del Sur, la Avenida Cuba, el Boulevard Venezuela, Boulevard del Ejército y Carretera Troncal del Norte. Vamos a ver otra ruta. En Usulután, San Vicente, Hilo Vasco, San Martín, El Valle de San Andrés, Sonzonate, Santa Ana, Chalchuapa, San Miguel y La Unión. Y en este contexto, también es importante conocer cuáles son las proyecciones de producción de caña para el cierre de este año 2022. Según datos de Procaña, se espera la fabricación de 7.5 millones de toneladas de caña cortada y 17.3 millones de quintales de azúcar. También se proyecta un promedio de 232 libras por tonelada. Música